Los pongo en contexto del inicio de este video. El día de ayer me puse a grabar con Syntax y Ken Dixo, un par de amigos, todo el tema del bar, del club, a ver qué encontramos, nos fuimos alcatraz, un video muy divertido con amigos que estaba planeando subir hoy y buscando precisamente easter eggs. En el momento no lo encontramos, buscamos, pero pues no dimos con nada extraño hasta que después Syntax me pasó este video. Si este video tiene mucho apoyo, hoy mismo subo este Jugando con Amigos, pero tienes que dejar mucho like, mucho, mucho, mucho like. ¿Y no sabemos de alguna recompensa que podamos obtener aquí de alguna manera? Amigos, pues resulta que sí lo había, sí había un easter egg ahí. Yo sabía que tenía que haber algo sí o sí. En el momento no lo encontramos porque pues estábamos simplemente divirtiéndonos y sin más, pero bueno, vamos a hacerlo en este momento. Por cierto, me lo pasó mi amigo Syntax, con el que mismo, con el que jugamos. Él lo miró y bueno, ahora vamos a seguirlo porque tú sabes que yo para hacer esto solito pues soy un poquito inútil. Y me lo puso hasta en pasos, es un genio. ¿Sabes? Él sabe, él sabe, mi nivel de sabiondez. Primero hay que ir al club, luego hay que tomar una de estas cosas y hay que ir a golpear los carteles que están por acá, si no me equivoco. Ahí está, empieza como a desgastarse este tema. Después de darle, a ver, y eso ya se borra. Y luego hay que ir a golpear ese de acá también, si no me equivoco. A ver, pero hay que ponerse cerca. Y le empezamos a dar y tiene que, secreto, código secreto encontrado. Esto lo tengo que ir apuntando. No sé si para todo sea igual, pero bueno, yo lo voy a ir apuntando para que se sienta más delicioso este tema de ir descubriendo cosas. Dice que una vez hecho esto, hay que salirnos del juego y checar el correo. Y precisamente aquí está, recompensa Pwn Takes Pwn. Encontraste un secreto en el club, visita Pwns Pwn para canjear el código. Y ya, ese es mi codiguito, reclamar tu recompensa. Ir. Me dijo que había que crearse una cuenta por aquí, voy a creármela rápido. Y ahí está, estamos dentro de este menú. Dios mío, qué líos para crear la cuenta, loco. Ya le damos aquí a Terminal. Es como una especie de sistema de programación, algo por el estilo. Con razón le gustó tanto al Syntax. Y hay que escribir aquí el código SORC, pero me gustaría saber de dónde sale eso. Uy, entramos aquí. Y después tenemos que ir poniendo estos códigos GoNort. Tú los estarás viendo en simultáneo en la pantalla. GoUp, Grab, The Egg. Uy, tenemos ya Achievement Unlocked. Easter Egg. Perfecto, lo tenemos de momento, amigos. Luego hay que seguir. GoDown, Go South, Go East. You are behind the house. Ok, ok, nos va dando como pistitas, amigos. Open the window. Go West. Y tenemos With Great Effort. Con mucho esfuerzo. Y luego empezamos con los siguientes. Open Sack, Take Garlic, Toma el Ajo. Y tenemos Bat Repellent. Ok, 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 ok. Y empezamos de nuevo a movernos con los comandos de movimiento. Si no me equivoco. Go West. Tomar la lámpara. Move Rock. Open Trap Door. Go Down. Y tenemos Dungeon Delver. Y luego tenemos por último, Thorn on Lantern. A ver. Y tenemos estos Orc Adventured y Night Vision. Y ya tenemos prácticamente todos estos logros. Le damos aquí. Y aquí es donde tenemos que sacar nuestro papelito con nuestro código, amigos. A ver si nos funciona. Pero, por supuesto, me dice que no es válido en este momento. No sé si a algunos de ustedes que ya hicieron el easter egg, si les es válido o algo por el estilo. Pero de momento creo que a nosotros no. Una pena. Algo que me hubiera gustado que fuera válido. Pero, pero en fin, amigos. En fin. Ni modo. No sé si es válido. 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 No sé si es válido.